Shalom Jadrim queridos, estamos casi en Yom Kippur, y vamos a... Pero, a ver, estoy en la elevación del alma, es un sueño que ya está en un paso de un día, el dios, 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 espiritualmente, y resistente al secreto. но es del contexto, por ele, el dios, el dios, el dios, el dios. ...y otraва del aire a la letra y des Nietzsche, Ära no quieregger al cerebro, y desm準o a los meneer y cruz, Se cuenta de que estaba en el cuidado de la casa con un caballero, pero viene personalmente a la presencia del tiempo. Y el padre, se cuenta de que tenía que trasladarse a un lugar caballero, tenía que hacerlo, y él, lanzando, decía con su voz y la luz. El de su camino es un objetivo sagrado, un objetivo muy importante, un objetivo que va a servir, un objetivo que debe cumplir. Entonces, esto lo llena de energía, esto lo llena de coraje, no teme de nada en el camino. Se llena de fuerza y de resistencia, y a sabiendas de hierro. Segura, respira con el esfuerzo de la luz. Y en el camino, hasta que llegue a la luz, a la semilla de un río, a la luz. ¡Caramba! Mira adelante. Él, me vea atrás, me vea atrás. Y está claro, mira al río. Está claro que no puede hacerlo, ni caminando, ni nadando. Va a necesitarlo. Y no tiene, de modo que pone manos a la obra. Dura, hacerse de herramientas. Fuerza el creador. A verlo que es un día de trabajo, que sale a un árbol, a huecas y plombo. Y es tan grande, es tan grande, tu deseo, tu anhelo, de cumplir con los objetivos. Ese es un vital que se ha ofrecido con la vida, y no le importa cuánto ha de estar para lograrlo. Y pone todo su empeño, y mucha más fuerza que la que creía tener. Tener preparado este voto, que le toma meses y meses, y al final tiene un voto listo, un par de repos. Y hace felizmente al agua, para cruzar el caosaloso. Y ese río ya no es un río. Ahora es meramente, un río del destino de ser capaz de cruzarlo. El río es meramente, otra etapa marcial. Y no más triste. El hombre termina de cruzar el río. Se ha agotado de tanto esfuerzo derodado en la luz del bote. Se ha agotado de, en el trabajo de remar, rompemos un río muy caosaloso y muy corraltoso. Se goza con sus brazos a otra orilla del río. En la espalda, en el río. En la espalda, en el camino que debe subir. Que es una suerte de voces capicales. Algo así como una húmina, una selva. Se da vuelta, mira, y se pregunta. ¡Caramba! El río no es un río. Otro río no es un río. Otro río no es un río. Otro río no es un río. Que es un río? Qué hago? Y otra vez me encuentro con un río. Voy a tener otra vez que pasar por un poco de trabajo impresionante, HeBS, para lograr hacerme un bote. Por así, voy a ser un precario. A partir de ahora, voy a seguir el camino llevando mi bote conmigo. y dicho y hecho tomó el bote se lo cargó al hombro y empezó a caminar por el bosque con el bote a rastras imaginaos cuánto se puede caminar por una jungla un hombre solo llevando a rastras un bote de madera de repente se dio cuenta que cada paso le costaba infinitamente más que antes y le tomaba muchísimo más tiempo y se cansaba mucho más y pasaron uno o dos días y casi no había avanzado en absoluto y se llenó de enorme frustración y y no supo qué hacer y vamos a dejar aquí el cuento porque no necesitamos que tenga un final lo que necesitamos es saber de verdad qué le pasa a ese hombre qué nos pasa cuando nos esforzamos mucho por conseguir lo que necesitamos para una etapa de nuestras vidas y luego caramba arrastramos eso que ya no lo necesitamos que deja de ser vehículo para convertirse en ancla y en obstáculo y en obstante a todo lo que tenemos que hacer está clarísimo que este hombre no va a llegar a ningún lado hasta que no sepa que ahora es momento de dejar el bote donde está y acaso alguna vez un bote o sus restos le sirvan a alguien más pero ese bote conmigo ya cumplió su función ese bote no tiene que seguir acompañándome yo no puedo seguir arrastrándolo porque ese bote lo construí para salvar un obstáculo y ahora el obstáculo es el mismo bote se cuenta una leyenda típicamente oriental pero que la podemos aplicar a un tal mil jajam yendo donde un gran rab experto en cabalá o ponerla en el contexto que uno quiera un hombre que ha dedicado muchísimos años a estudiar la Torah accesible a saber alajá a saber guemará a saber shulhanaruj a saber jumash a entender rashi y ha dedicado con tesón muchos años de su vida a estudiar noche y día noche y día una vez se da cuenta que a todo lo que él sabe le falta el conocimiento interno eso que enhebra todos los saberes le falta ese conocimiento interno profundo que le da sentido al conjunto de todas las cosas que ha estudiado hasta ahora y entonces sale a buscar sale a buscar un maestro que sea capaz de enseñarle lo que él aún no tiene y se dirige donde un gran sabio y logra ser recibido por este gran sabio y entonces siente y le cuenta trata de mostrarle que él es merecedor de atención entonces le cuenta al gran sabio todo lo que él ha aprendido en su vida y todos los años que lleva estudiando y le cita a los autores que frecuentó y le cita todo lo que sabe y todos los libros que leyó y de qué manera se forjó opiniones sobre los distintos textos y de qué manera ha entendido las exégesis distintas y tras explicarle todo eso al maestro le dice pero yo sé que hay un saber mucho más profundo que el que yo he adquirido y quiero que tú me enseñes lo que yo todavía no sé quiero que tú complementes todo lo que yo ya he convertido en conocimiento sólido de sabiduría verdadera en mí con eso que mi alma tanto anhela y que me falta el maestro le dijo bueno siéntate por favor a mi mesa voy a traer té para ambos se retira el maestro vuelve al cabo de un par de minutos con una bandejita sobre la bandeja una tetera llena y dos tazas con té ya servido en ellas pone una taza frente a su visitante otra taza frente a su lugar la tetera en el medio se dirige hasta al lado de su visitante toma la tetera y comienza a verter lentamente té de la tetera dentro de la taza ya llena de té que acaba de servir a su visitante y vuelca despacito y la taza llega a llenarse hasta el borde mismo y él no para de servir y la taza empieza a desbordarse sobre el platillo que tiene debajo y el visitante no entiende muy bien qué está sucediendo y mira pero en el momento en que el té se desborda del platito también sobre la mesa y moja el mantel y empieza a chorrearse directamente hacia los pantalones del hombre este pega un grito rega pará maestro se está volcando todo el té ya es inútil que siga sirviéndome el té porque mi taza está llena el maestro apoyó la tetera y le dijo de eso mismo se trata si tú quieres tomar de mi té vas a tener que vaciar vas a tener que hacer espacio en ti para poder recibirlo todo tiempo que estés completamente lleno no hay modo de darte nada porque se va a derramar hacia afuera el único modo de que seas digno de que yo te dé es que te vacíes de lo que llevas dentro que hagas lugar en ti para recibir que dejes de estar en definitiva tan lleno de ti joderín queridos que nos viene y aunque tú le encima entonces capaz que solo por eso voy a ceder a la tentación de explicar algo cosa que no me gusta tenemos que lograr despertar nuestros corazones a la interpretación de las metáforas en que vivimos y cuando las metáforas ya vienen más picadas estamos en problemas porque entonces entendemos solo moralejas y nos perdemos lo más importante que debimos haber adquirido que es la habilidad de interpretar nuestro mundo la habilidad de interpretar con el corazón lo que nos sucede para poder reaccionar rectamente a los desafíos que a cabo nos pone por delante pero el caso es que todos estamos llenos de botes que cargamos por la jungla porque una vez sirvieron para algo todos todos nos mudamos de aquí hacia allá cargando cada vez más cosas todos empezamos relaciones cargando las frustraciones de relaciones previas en el corazón todos emprendemos proyectos cargando los moldes heredados de proyectos antiguos propios o ni siquiera propios de alguien que vino antes y todo eso conforma cargamentos absolutamente insoportables cargamentos que nos impiden caminar el camino que elegimos y entonces decimos no tengo fuerzas y entonces decimos es imposible y entonces negociamos lo que más importante no es no es porque estamos cuidando peso muerto negociamos y no cumplimos de verdad los objetivos que nos planteamos que son los anhelos más grandes de la vida porque caramba con todo esto no se puede llegar hasta ahí tenemos que aprender a dejar los botes exactos en el lugar en que dejaron de ser útiles tenemos que aprender a vaciar nuestra taza de lo que ya hay en ella antes de pedir llenarla nuevamente y eso esas dos metáforas poderosísimas aplicarlas a todos los órdenes de la vida y de alguna manera está clarísimo que de eso se trata Yom Kippur hasta en la metáfora del día de ayuno en que después de Yom Kippur voy a empezar voy a empezar a llenar de vuelta de alimento un cuerpo que se ha vaciado de alimento y voy a empezar a llenar de acciones de méritos o ayer no lo quiera de méritos un alma que ha sido limpiada que ha expiado por aquello que tenía que expiar Yom Kippur ahora en un rato apenas es el momento de planificar un nacimiento nuevo de dejar los botes dejar los cargamentos tirar todo el peso muerto vaciarnos de nosotros mismos dicho en hebreo bitul anularnos de nosotros mismos frente a la voluntad del creador frente a la verdad y entonces desde ese bitul con nuestra taza de té vacía a guardar por el té nuevo por las bendiciones nuevas que este año debe traer que no se tranquen en las maldiciones viejas que no se tranquen en el hecho de que no hay lugar en nuestras mochilas para llevar la bendición porque nuestras mochilas están llenas de los rastros de los restos de bendiciones y maldiciones que ya fueron y entonces así si sabemos hacer eso vamos a respirar hondo esta noche mañana vamos a llenarnos de aire nuevo yo sé a quién en el Shalai es más fácil pero todos podemos hacerlo en cada lugar en que estamos vamos a llenarnos de aire nuevo vamos a absorber de esta luz maravillosa que ayer nos enciende cada día y que tan automática nos parece pero no hay nada que sea verdaderamente automático y vamos a ser nuevos vamos a saber que la brajá que pedimos es posible todo tiempo que queramos hacer algo bueno con ella podemos merecerla vamos a saber que el saber que anhelamos es posible y que lo vamos a merecer si queremos hacer bien con él vamos a saber que nuestro camino es posible si somos aptos para recorrerlo si no vamos al camino correcto cargando cosas inútiles que no nos van a permitir recorrerlo Javerín queridos que sea un Yom Kippur maravilloso no lo nuevo de alegría de nacer de nuevo de pedir expiación pero sobre todo demostrar que somos aptos para expiar que somos aptos para empezar un camino nuevo un año nuevo con una lista nueva con una suerte nueva un año lleno de bendiciones pido prometo para todos juntos Javerín aquí desde la comunidad de Torah en Susnif Yerushalayim en este momento nomar jatimá tová y shaná tová para todos mi corazón Shalom